En esta temporada de Semana Santa 2023, de vacaciones, ¿qué tenemos preparado? Sí, como Comité de Turismo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, hemos estado trabajando para realizar diferentes actividades en los diferentes destinos del país. Uno de los más importantes y que es ícono de El Salvador, es la Semana Santa que se vive en Sonsonate. Este próximo viernes haremos el lanzamiento de todas las actividades que se van a realizar de Semana Santa en Sonsonate. Ir a vivir la Semana Santa en Sonsonate es algo verdaderamente impresionante, no solo en turismo religioso, sino que como en turismo de vivir experiencias diferentes y conocer un destino que vive de una forma tan religiosa cada uno de los días de Semana Santa. Así como también disfrutar de las comidas particulares que se comen en Semana Santa. Todos los comités de la Cámara de Comercio a nivel nacional estamos completamente activos para apoyar a los empresarios de turismo que van a realizar actividades durante la Semana Santa. De parte de ustedes, ¿cómo están preparándose? Bueno, nosotros tanto con turista extranjero, turista nacional o nuestros hermanos en el exterior, pues estamos siempre a la orden para ofrecer nuestros impuestos turísticos, ofrecer nuestros destinos, ya sea paquetes turísticos directamente o actividades diarias para que puedan tener estas alternativas. Pueden visitar nuestra página web www.azotour.org, donde ahí van a ver todo lo que son los operadores registrados. Aparte, todos estamos con el Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Turismo y somos certificados ya, empresas con experiencia desde los 35 años, que somos empresas resilientes la mayoría, desde la guerra también, ¿verdad? Empresas que han venido en resiliencia desde la guerra y bueno, y todo lo que ha pasado después, donde tenemos mucha experiencia para que los salvadoreños que vengan, el salvadoreño del exterior, que venga a nuestro país pueda disfrutar y pueda conocer más del Salvador, ya que el Salvador tiene tanta oferta en tanto de destino como gastronómica, donde también hoy vemos nuevos lugares que se están abriendo, donde ya hay la oferta gastronómica especializada salvadoreña, en el cual uno puede degustar también de esos platos a un estilo más gourmet, ¿verdad? Entonces también eso es innovador que está sucediendo en nuestro país, al igual visitar estos nuevos lugares revitalizados como el Centro Histórico, nuestras montañas, la playa, pues no sé si promocionarla tanto porque se va a llenar, ya está llena, ya está llena, sin necesidad de hablar tanto, ya sabemos que es de preferencia para todos, lo primero que uno busca cuando piensa en vacaciones es el mar, ¿verdad? En el caso, pues también tenemos los sitios culturales que se pueden visitar, conocer un poco la ruta Maya-Pipil, el oriente del país, tenemos la ruta del café en el occidente, tenemos la ruta del café en el oriente del país también, nuestro paisaje, nuestro Golfo de Fonseca, que es uno de los destinos también atractivos de la zona, al igual la gente que busca otros países, ¿verdad? se puede tener estas opciones con nuestros empresarios.